Esta canción para la Gilbertona, ojalá que les guste Señora de las ocho décadas, no insiste en decir groserías La otra vez la escucharon mis tías, que también están tirando polilla Pero que son señoritas aún Señora de las ocho décadas, no insiste en buscarse un chavalo Entre las arañas ya tienen el caño, creo que usted ya no aguanta ni un paro Y en lugar de venirse se da Señora, no se peleen con las vecinas, ni ofenda a los extraños, por favor Señora, ya no se ponga de rodillas, ni le haga a los fulanos el favor Porque yo sé que usted ha tirado el jabón a los de la palomilla Cada vez que le falla el retrete, pensando que es Jorge Negrete Pedro Infante y otras estrellas de sus tiempos de juventud Señora El show de Osiris Flores El show de Osiris Flores